El internet nos ha beneficiado a todos nosotros aquí en Vilca. Mi niño puede hacer clases, puede hacer todos los trabajos que él necesita, ¿no? Y me siento muy contenta. Nos sentimos bien. La mayoría de la gente también de acá, de nuestro centro poblado, miran a sus hijos, conversan constantemente. Nunca he pensado que a Vilca iba a llegar a internet. Para hacer comunicación con mis hijos, todo era así, celular, teléfono. Una satisfacción de ver a mis hijos, ¿no? Casi como dice, para estar casi juntos. Por ejemplo, mis hijas que viven por la ciudad, con ellos nos comunicamos por videollamada. Y yo me siento muy feliz. Al verle así a mis hijos, yo los veo para que estuviera a mi lado. Nos sentimos muy felices, señorita. Muy orgullosos por tener este internet. Tengo mis nietos que un año, año pasado no han estudiado. Ahora, en cambio, ya con su teléfono, con su celular, ya estudian. Y eso me hace, como me llena de satisfacción. Me conecto con mi profesora y estudiamos. Cada estudiante trabaja una hora, porque en mi colegio somos nueve y somos de diferentes grados. Pero hoy me siento feliz porque ya tenemos el internet. Podemos hacer todo el trabajo que él desea. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú